Artista del Espacio Público, prepárate para las próximas invitaciones culturales que Lidarte extrae para ti. Llega la invitación cultural, Art y Transformación Urbana, Arte a la Calle 2024. Así que si eres artista circense, músico, bailarín, cantante, cuentero, narrador oral, estatua humana, escultor, fotógrafo, poeta, titiritero, pintor o dibujante, ¿Ejerce esta actividad artística en el espacio público y está registrado en el PAES? Esto es para ti. Con esta invitación, nosotros los artistas podemos revitalizar nuestros espacios peatonales y mejorar la experiencia entre artes urbanas y la ciudadanía a través de intervenciones culturales. De esta forma, el Instituto Distrital de las Artes y Darte brindará la oportunidad de desarrollar y ejecutar un corredor de arte interdisciplinar. En algún espacio público de la ciudad de Bogotá, escogeremos tres agrupaciones ganadoras de mínimo cinco artistas, donde cada uno desde su disciplina enriquezca el proceso creativo. Y así podremos aprender unos de otros, integrando técnicas y conceptos para ampliar nuestros conocimientos. Le apostamos a la creación de espacios públicos más dinámicos, accesibles y culturalmente enriquecedores. Por eso, las iniciativas seleccionadas recibirán un incentivo económico para su desarrollo y ejecución. El arte interdisciplinar no solo beneficia a los artistas individualmente, sino que también contribuye a la evolución del arte en su conjunto, impulsando su capacidad para reflejar y transformar la realidad desde múltiples perspectivas, alentando la integración orgánica de sus prácticas artísticas con el tejido urbano. Muy pronto se abrirán las instituciones. Conoce más en la plataforma de invitaciones culturales. ¿Qué esperas para participar?